Bienvenidos a un nuevo avance de noticias del agro, de inmediato estaremos presentando los titulares de nuestra jornada informativa. Chile envía las primeras mandarinas a Estados Unidos y Canadá. Expertos analizarán en Costa Rica polinización en áreas protegidas y agricultura. Con método in vitro mejoran calidad del aguacate haz colombiano. Plantas del futuro podrían desarrollar su propio fertilizante captándolo del aire. Calentamiento de ríos incide en niveles mundiales de gases de efecto invernadero. Conozca de qué trata nuestra nota curiosa. En China crean exitosa fábrica de plantas en vertical. www.agrotendencia.tv es el portal de la casa donde usted puede ampliar estas y más informaciones. Agradecemos su sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!